En la zona del mercado, Los Pozos denunciaron un intento de rapto a un menor. Según el relato de la madre, una mujer en situación de calle intentó llevarse a la niña. Dígame, a ver, ¿cuántas cuadras ha hecho caminar a la pobre madre? A ver, señora, allá ya lo van a investigar y posteriormente ya van a saber qué hacen los investigadores, ¿me entienden? El intento de rapto ocurrió en la puerta del centro comercial Los Pozos, donde se encontraba la madre con su hija de dos años cobrando comerciantes que le compran mercadería a crédito, en lo cual se descuida por algunos minutos y la niña es jalada por una mujer que tiene apariencia de una persona en situación de calle. En un ratito yo estaba cobrando y de ahí ella se dio la vuelta y al ratito se la trajo la otra. Yo pensé que se había venido, se había dado la vuelta y ella se la había traído. Yo me subí al módulo a buscarla y no había en el módulo. Y después me dijeron que ella se lo estaba llevando por más adelante. Yo corrí y ya la pillé casi cerca aquí. Este hecho ocurrió entre las 4 y 5 de la tarde de este martes, en lo cual algunos testigos vieron que la detenida ofreció a la niña un pedazo de pan para sustraerla de su madre ante la vista de los demás comerciantes. En un ratito ella le estaba traiendo con pan, dice. ¿Le ofrecía alimentos? Le ofrecía pan, sí, para llevársela. Y ella lo tenía de la mano después para traérsela. ¿Avanzó metros, cuadras? Cuadras, son tres cuadras. Mientras yo estaba buscando arriba, ella ya se lo estaba traiendo para este lado. ¿Quién la rescata a su hija? Una señora, gracias a ella, mi hija está aquí conmigo. La víctima fue rescatada a cinco cuadras de distancia del lugar de donde desapareció. Una comerciante salvó a la pequeña ante el llanto de la niña y el rumor de que habían raptado a una menor de edad. Entonces cuando yo se la quise quitar, ella me brincó. Cinco cuadros ya venía. La niña tiene dos años. Yo sospeché al modo de estar como ella está vestida y la niña es una niña que está bien vestida. Y no la tenía de la mano. Ella le decía así, la niña corría atrás de ella. Tras la captura de la presunta raptora, los vecinos y comerciantes la golpearon y ella escapó a la comisaría del parque El Arenal, a donde llegaron otros patrulleros y la trasladaron a la FELCC. ¡Gracias!